este es al menos como la regla o la piedra perpendicular de la masturbanda no sé cómo se dice es un filtro por ejemplo ese es como el primer el pilar de la masturbanda es a ver wey si aquí ya llevaste la constancia chido wey y si no la llevas y de repente tú ya eres un compas a mí al menos si me cala mucho wey como la idea de pues oye pues qué está pasando ya no es hecho wey o qué está pasando, estás bien, necesitas algo porque al final de cuentas fuera de ser como ese grupo de streamers somos amigos y si no dices las cosas y simplemente te quedas pensando no pues es que no mames wey ya no quiero continuar porque me siento mal por esto y pues ya chinguen a su madre todos pues eso también es muy egoísta wey porque no estás dejando también que te apoyen las demás personas y es al menos algún choque que yo sí tengo de que a ver wey te estoy apoyando soy tu amigo y es algo porque yo soy muy sobreprotector yo con las personas que tengo a mi alrededor soy muy sobreprotector y cuando me puedo alegrar por sus logros me emputo bien cabrón cuando le están cagando y si a mí no me dicen por qué están teniendo esas actitudes yo me emputo y los digo ¿sabes qué wey? pues entonces vete a hacer tu desmadre tú solo wey conmigo ya no cuentes y eso es algo que al menos yo sí hago de ok si te apoyo si te veo si apoyo lo que estás tratando de hacer pero carnal como que no me agrada el que de repente sí de repente no y que estés en como un foco intermitente ¿no? eso a mí no me gusta y menos cuando no me dicen las cosas y si hay algún problema y no me lo dicen pues al menos yo sí me quedo como de wey ¿sabes qué? chinga tu madre a partir de aquí está mi línea apartada ve a hacer lo que tú quieras a mí déjame hacer lo mío como yo quiero ¿no? y voy a apoyar a otra persona extra entonces es al menos lo que yo sí tengo como una regla muy muy explícita de que y es la regla número uno del canal raza conmigo con la primera cagada ya la cagaste wey no la cagues se van baneados ajá jajaja tú no no pero sí sería como un filtro exactamente o sea yo también igual veo así los links de repente y veo que no son activos de pronto pues se fue bye ajá dale bye o sea pues es que es que si no le ponen un interés tampoco a querer hacer las cosas es exactamente lo que dice es como una beca wey o sea imagínate que se la das a todas wey estás desperdiciando dinero porque no sabes quién realmente se la merece exacto en corto pues nos pasó con lo que quise hacer wey de que a ver vamos a tantos bits vamos a ver este quién y salió este el el pinche pelionero este loco wey el de ustedes deberían de estar agradecidos por verme hijo de su puta madre ni que fueras son esas experiencias wey eso que va calando un poco porque por ejemplo nosotros nos pasaba mucho wey también apoyamos un chingo de raza mucho antes de la masturbanda que incluso llegaron a vender sus cuentas wey teníamos un que de repente ya había firmado un contrato wey con twitch para tener exclusividad no mames cabrón 4 o 5 años antes que Al Capón Juan Garnizo el Dead y todos ellos es como no seas mamón wey se estaba mamando demasiado de repente si es eso nosotros también aprendimos a la mala de que hay gente que si hay que apoyar pero muy poco y que no hay que dar tanto porque a veces te pueden dejar mal parado a ti wey y te pueden llegar a tirar mierda después si porque imagínate tú lo recomiendas y todo y luego o sea la gente se da cuenta de que tú lo recomiendas y dicen ah pues también tú eres una mierda te vinculan con ese tipo de personas es más como que bueno dejó de hacer cosas pues ya pues chingó su madre te deslindas de ese pedo es como se fue a la verga no tienes por qué jactarte de lo que hace él o ella según ser caso sí o ella ella o el él o el compañero o cualquiera de las o cualquiera de los 132 132 pokemones que existen actualmente yo nada más conozco dos géneros ya 132 son pokemones es que son shiny güey la verga güey ni chari ni goku tiene tantas transformaciones güey no mames no mames no mames pero sí rafa este libro se va a llamar la breve historia de la masturbanda dirigido va a tener tres páginas nomás y producido próxima después va a haber una página una página de la oficina ahorita estamos haciendo la producción de la obra de teatro güey la vida de melgas la vida de melgas cómo ser un streamer exitoso y pitudo sin ser exitoso sin llegar a la fama ándale nomás de pitudo pitudo y empinado así se va a llamar ándale los desventajas de estar pitudo pero como no las conozco no las sé ándale pinche libro de enojas blancas pregúntale a Jasso ah no pero él no está pitudo cómo ser un pitudo pero como yo yo no soy pitudo pues no sé qué poner el libro con páginas en blanco 132 páginas de libro en blanco para que escribas tu libro de hecho si pasas una mamada así ¿no? por ahí un libro así en blanco no tenía nada si hay yo tengo uno que es para tu yo del futuro es para tu yo del futuro neta pero o sea lo abres y bueno y lo abierto pero ahí dice tengo fila no pero es que dice es para tu yo del futuro o sea es como que es abre lo abres escribes algo y ahí lo dejas y he visto que gente si lo ha comprado y eso pero es para eso es como tu diario se llaman las agendas se llaman las agendas es para tu yo del futuro cita 8 y media que el Mendes del futuro se encargue de eso te pones una nota de perdóname este Melgas del futuro me comí la rosquilla como Homero y tú así en 10 años que pedo la rosquilla hijo de tu puta madre la rosquilla la perra mano bueno yo si espero poder ayudarles tantito con mi granito de arena pues mira que puedo ayudarles les he ayudado ajá manteniendo a Gamepad una semana exprimiendo yo creo que la ayuda principal esto ya lo digo como reflexión la ayuda principal que nosotros tenemos es viendo y compartiendo porque así vas haciendo la cadenta más que otra cosa o sea al menos yo si lo veo de que muchas gracias o sea también te lo debo de agradecer muchas gracias por el apoyo que me has dado ya esto ya yo creo para terminar un poquito tengo en un futuro para mediados de diciembre para inicios de más bien para finales de noviembre inicios de diciembre este pensado hacer un extendible donde el 50% de las ganancias que se vayan a quedar va a ser para un asilo de ancianos y pues eso ya o sea yo al menos si les quiero pedir a toda la raza que todo el apoyo que me tienen ahorita guárdenselo hasta un futuro para poder este ayudar en eso porque si lo veo medio cachiruco como dice yo creo que eso debería ser aparte porque tenemos que apoyar porque es para una buena causa si yo también igual nunca dije nada pero igual yo la mitad lo voy a aportar en diciembre a un hospital donde trabaja mi tía yo lo había comentado lo había comentado la otra vez que me preguntó el Gio pero si yo no le dije a nadie porque es como que eso es mío podemos hacer un experimento juntamos cierto dinero lo bañamos en 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 aceite de motor wey en algo no 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 en algo tóxico en tenga veneno tú quieras y se mueren los lo donamos no 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 espérate espérate lo donamos y a ver vemos cuántos congresistas se mueren ah no mames hoy vi un tiktok sobre eso donaron cierta cantidad a un a los de huérfanos a los niños y se murieron como siete diez congresistas tantos presidentes se enfermaron ese pedo y ningún niño murió porque no tocan el dinero si cuando vas a apoyar si es hacerlo mejor directamente porque bueno si yo tengo una yo tengo una educación wey de que por ejemplo ya no me queda ropa por ejemplo y ah pues déjasela doy a alguien que lo ocupe y me dicen este está roto pues si se puede componer compónlo y ya lo donamos si no no lo dones o sea si no sabes que ya tíralo si vas a regalar algo que está reto wey si si tiene modo de de ponerle un parche pues vamos a arreglarlo y ya espérate yo y y ya se da wey yo cambio ropa cada año por ejemplo si o sea no y a veces a veces ni te la acabas ni nada pero ese yo es mi digo pues ya le di uso o hay veces que todavía aguanta la ropita así espérate yo compré una tengo poco que compré ropa compré esta camina o esta o no no sé qué camisa fue y de la tienda venía ya ya traía un agujerito ajá y digo chicas una agujera así me ando si literal me vale me vale o sea no se ve es algo que puedo arreglar no para que voy y le hago de pedo no sí tampoco es como que esté toda la pinche media playera rota pues también no sí no es como que vas a andar así wey todo el pinche día no que mira chúpame los huevos huele mi axila no que crees que yo estoy muy estrechado con la ropa o sea yo por ejemplo los calcetines hay algo que me que me desespera mucho cuando se me rompe un calcetín yo sí soy de a ver si no lo puedo arreglar wey si ya está muy grande el hoyo ya lo rompo y a la chingera a su madre las camisas y las playeras es como de a ver wey si ya tiene un hoyo muy grande que es lo que se me pasa mucho aquí en la axila ya de repente sigo como de o para dormir wey o para pintar ah eso también yo lo hago wey mi ropa culerona así la uso para cosas de casa o sea si veo que la ropa todavía está buena pero que sí tiene el hoyito sí la guardo wey para regalársela a algún sobrino para caridad no que sigue pero si ya veo que ya está medio culera y nada más es un hoyito y que ya está medio maltratada wey o sea que ya se está decolorando y la mamada la rompo wey y se lo dejo allá a los perros para que se tapen el trapito cri cri el ya ya hicimos un stream para eso eh fue el fue el segundo episodio lamentablemente nadie quiso apoyar ni modo jazo puedes morirte cabrón a la verga ya puedes descansar en paz le faltaba le faltaba un dólar wey justamente para poder hacer la operación y que crees que nadie dio ese dólar wey por más que se trató le faltaba un like para que Dios lo curara wey te faltó poner te te faltó poner más cara de lástima wey nos faltó nos faltó lucerito wey en el hay que invitarla bueno y ahora si yo creo que con esto terminamos este episodio ay un chingo algo con lo que se quieran despedir pues yo si les puedo decir algo este muchas gracias por el espacio mucha gran parte de la oportunidad este muchas gracias también aquí por la amistad por el apoyo por todo a toda la raza que nos está viendo ahí en su casita todo tranquilo este recuerden que si alguna vez buscan a un joven con una charla de señor de 40 años pero cotorreo también de de 20 ahí estoy yo ahí estoy yo entonces ya saben y con espalda de 60 porque no mames aquí yo me se acuerdan de cómo sale Jack Sparrow de la de la isla wey así yo le puedo hacer con mi espalda carnal al chile y pues bueno pues ya para despedirme este me encuentran en todas las redes como melgas guión bajo o melgas guión bajo en el caso de instagram muchas gracias wey muchas gracias por acompañarnos yo nada más raza pues lo de siempre no son avariciosos chínguele y pues mucho éxito en todo lo que hagan nos vemos en el siguiente episodio eso va pa ti Ronnie eso va pa ti Ronnie se quiere hacer lavado de dinero pinche chamaco hagan cosas buenas con su feria raza cuídense mucho ahí nos vemos bye bye cuídense chao chínguele chínguele chínguele